Muchas gracias por acompañarnos, comisario. Se lo agradecemos. De nada, señora. Ellas saben que pueden contar conmigo. Y no se preocupen. Donde quiera que esté, vamos a encontrar a su hija. Permiso. Elisa está viva. Es lo que podemos concluir después de ver el video de la cámara de seguridad. Ayer en la mañana, Elisa sacó dinero de un cajero. ¿Y están completamente seguros de que era ella? Sí. No solamente es la apariencia física, sino que utilizó su tarjeta. Además, en el sitio encontramos un auto que fue robado por la zona la misma noche que ella desapareció. Eso quiere decir que era ella. Era nuestra Elisa, Mariano, Mariano. Mariano, Elisa, está viva. Está viva. Y dígame una cosa, comisario. En ese video, ¿en ese video aparece alguien más con Elisa? No. Estaba sola. Pero eso no garantiza nada. Si había alguien más, se pudo quedar en la seguridad. La seguridad. Aquí hay dos posibilidades. Una. Que Elisa se haya escapado de la casa. Imposible. Imposible, comisario. Elisa no tiene ninguna razón para haber hecho algo así. Sáquese de esa idea de la cabeza, comisario. Es que no se da cuenta. Alguien tiene Elisa. Alguien se la llevó. Esa es exactamente la segunda posibilidad. Por eso les quiero hacer una pregunta y quiero que me respondan con la verdad. ¿Tienen idea de alguien que les quiera hacer daño? ¿Algún enemigo que sea capaz de hacer algo así? ¿Algo como robarse a una de nuestras hijas? Por supuesto que no. Evidentemente estamos hablando de una persona que está enferma. O muy sana. Que sabe muy bien qué es lo que quiere. ¿Qué quiere decir, comisario? Usted es una persona pública. Un hombre exitoso. Y ambos sabemos lo que despierta el éxito ajeno en otras personas. ¿Estás seguro que no tiene enemigos? Por favor, comisario. Yo no vivo en estado de guerra. Soy una persona normal, común y corriente. Muy bien. Les voy a pedir que estén muy atentos a cualquier llamada telefónica. Si esto es un secuestro como todos pensamos, la persona o las personas que tienen Elisa se van a poner en contacto con ustedes. Y si quieren, no tienen por qué seguir acá. Pueden volver a su casa en Los Ángeles. Señora. Disculpe que haya venido sin avisar, comisario. Pero vine a pedirle un favor. ¿Nos dejas solos? Chau. 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 ¿La reconoce? Sí Es ella, es Elisa Pero está tan distinta, tiene el cabello corto y más oscuro ¿Por qué? ¿Por qué le cortaron el pelo a mi hija, comisario? No lo sabemos ¿Pero cómo no van a saber? Tienen que saberlo ¿Quién le hizo eso a mi niña? Cálmese, cálmese, esto es una buena noticia Su hija está viva La vamos a encontrar ¿Y por qué no la encuentran entonces? Si la buscan tanto, ¿cómo es que no la encuentran? No es posible que a mi hija se le haya tragado la tierra No, no Estas cosas no pasan Anoche me quedé pensando en lo que dijo, comisario ¿Cómo alguien puede odiarnos tanto? ¿Cómo puede existir alguien tan enfermo? Señora, no tenga miedo Comisario ¿Qué pasa, Cruz? Estamos en contacto, ¿sí? Briseño, por favor Acompáñala a su auto No voy a hacer que haya prensa allá afuera Gracias por todo, comisario Permiso Comisario, qué bueno que vino Por favor, pase por aquí No tiene firma No tiene nada Es totalmente anónimo Fue enviado hace una semana atrás Tal vez esto sea una pista para encontrarla ¿Qué cree usted? Bueno, en este momento de la investigación O sea, no podemos descartar nada Todo nos sirve ¿Usted recuerda algo en especial de Elisa Aproximadamente en esta fecha? El 5 de este mes En esos días Elisa estaba muy concentrada en sus estudios ¿Y cómo sabe que estaba tan dedicada a estudiar? Porque se la pasaba el día entero Leyendo aquí en la habitación O en la casa de sus compañeras Elisa es una niña muy ordenada Nunca ha tenido problemas de rendimiento Comisario ¿Usted cree que se pueda rastrear De dónde viene este mensaje? Sí, sí, por supuesto que sí ¿Le importa si me llevo el computador? Ah, no, no, no Claro que no Estoy segura que algo más van a encontrar Ese computador es el mundo de Elisa Se pasaba días enteros sentada frente a él ¿Y su marido? Está en la oficina Se fue muy nervioso Tenía que ir a darle una vuelta a sus asuntos No creo que vaya a llegar temprano ¿Sabe una cosa? Tiene una familia muy bonita Gracias ¿Y usted? ¿No tiene familia? ¿Es soltero? Disculpe, yo... Yo tengo que irme Otro día seguimos conversando Con su permiso The deal 率 ¿HHHHH? ¿No? 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 El cuento